Comenzó, arrancó la cuenta regresiva para que el presidente Luis Abinader le diga a toda República Dominicana si él va o no va. Hay quienes han querido ver en este delay una especie de estrategia en la cual se revela en el último momento que el elegido el Mesías finalmente ha decidido aceptar una vez más enfrentar la carga que el destino pone sobre sus ojos. Al más por estilo Joaquín Balaguer en su prime, lo cual suena irónico tratándose de un senecto, más bien de un geronto si cabe la palabra. Me refiero a Balaguer. Señores, pero hay algo que no se ha dicho hasta ahora. Miren lo que es el juego de poder desde lo político y lo que es el juego de poder desde lo estrictamente económico. Porque hay un grupo empresarial, y lo voy a decir con nombre y apellido, el Grupo de Santiago compuesto por Manuel Estrella, Mícalo Bermúdez y otros empresarios amigos que invirtieron el forro en Luis Abinader una vez este llegó a la presidencia. Porque es un grupo de empresarios que no invierte sobre la base de riesgos. Aunque hay que decir que si usted los equipara, bueno pues ciertamente Manuel Estrella ha hecho inversiones un poco más riesgosas que las que habría hecho por ejemplo el Grupo Corribio. Pero bueno, el detalle es señores que a este grupo ya le está preocupando sobremanera esta itinerancia, este asunto, esta indecisión del presidente. Obviamente, ellos entienden que él debió comunicar ya que él iba. Naturalmente, desde el punto de vista político, cuando Luis Abinader hace sus cálculos, por un lado dice, yo no voy a estar en ese dimidirete o aguantando la candela de Guido Gómez Mazara y Ramón Alquerque. Lo mejor para mí es decir que voy a última hora y así ese pleito dura semanas, como quien dice. Semanas antes de la bendita primaria que define que yo soy el candidato. Eso por un lado, pero por el otro, oigan bien, por el otro, el tema de alargar ese sí también crea la expectativa que puede servir como una especie de pegamento al poder. En el sentido de que quienes están en el entorno, tan dubitativo, la incertidumbre, no saben si va. Pero cuando él finalmente diga qué va, qué es lo que yo entiendo que va a pasar. Oigan bien, yo entiendo que va a pasar así. He hecho análisis en otras direcciones, pero en lo particular entiendo que sí, que él va. Porque no es verdad que teniendo la constitución a su favor, este señor, el actual presidente, va a desechar esa oportunidad. Aunque tenga que invertir internamente en su partido, para convencer a unos cuantos desafectos, para convencer a unos cuantos dirigentes medios que están gravitando en el entorno de Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque por el bajo. Señores, pero esta gente, desde el punto de vista económico, le convenía tener esa información antes. Y usted dirá, bueno, pero son amigos, son entes de poder. Nada más fácil para el presidente que decirle a ellos, como se dice discretamente, detrás de cámara, no se preocupen que yo voy. Pero no, el poder no funciona así. La incertidumbre es parte del poder. Y estamos hablando de un presidente. Hay un punto en el cual un presidente necesita tener a todos. Oigan bien, a todos en un marco de incertidumbre. Ahí se manifiesta el poder en su máxima expresión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente quiere saber ya si él va o no va. ¿Y por qué? Cosas que voy a responder de inmediato. Bueno, es un negocio. Y saber quién será el candidato del PRM, o más bien, saber si él va o no va, es información privilegiada para sus planes. Oh, él va. Bueno, seguimos. Ahora, si él no va, oigan bien, si él no va, tenemos que procurar que el que vaya esté en consonancia con nuestros intereses. Y por eso el tema de la posibilidad de maquillar a Raquel Peña para que sea candidata presidencial. Una locura, pero bueno. Imagino que aparte de Raquel Peña, el grupo de Santiago tendrá otro candidato por si acaso. Un plan B y un plan C. Por si no se le da con Raquel, se le da con Juancito. Si no es con Juancito, con Carlitos. Pero bueno. Pero eso de inmediato nos obliga a hablar de Carolina Mejía y de David Collado. Y de ellos voy a hablar un poco más adelante en el otro comentario que va en este corte. Señores, ellos tienen que saber si el hombre va o no va. Porque hay por lo menos 500 millones de pesos invertidos en la reelección. Si tú vas, no hay problema. Sabemos que ese dinero lo recuperamos en el otro gobierno sin problema al principio. Y eso es una limosna. Eso es una propina. Ahora, si tú no vas, dos cosas. Tú tienes que garantizarnos ese reembolso y a su vez nosotros como grupo de poder tenemos que agenciarnos que el que caiga ahí responda a este grupo. El grupo de Santiago. El grupo de Manuel Estrella que está decidido a ser el grupo económico más importante del país si es que aún no lo es. Me parece que si no lo son, están cerca. Muy pero muy cerca de serlo. Entonces, todo eso, señores, crea un problema en torno a la decisión de Luis de Sibao Nova. Y por eso es que están presionando desde afuera. Toda esa campaña mediática que usted está viendo. Muchos de esos comunicadores que están criticando esta demora del presidente lo están haciendo porque obedecen a una campaña orquestada y contratada para tratar de hacer presión para que el presidente diga ya si va o no va. Eso es lo que hay detrás de eso, señores. Ni más ni menos. Manuel Estrella, por ejemplo, quiere que si no es Luis sea un candidato que no esté vinculado a otra poderosa familia y más en específico a un joven empresario, digamos relativamente joven empresario de esa familia. ¿De quién hablo? Bueno, de la familia Vicini y de Juan, Juan Vicini, que es el mecenas de David Collado. Todo esto lo trae, señores, la entre comillas indecisión, entre comillas, indecisión de Luis Abinader. Pero de todas formas, a él ya se le están contando los días porque legalmente comenzó su cuenta regresiva para decir si va o no va. Lote Don, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros los dominicanos. Y gracias a la incertidumbre de no saber si va o no va, hay uno que está como los quechers que están ahí, que están aplastados esperando los subidos. David Collado. Quien, y lo digo de entrada, ha cometido un gran error. Porque David Collado se ha vendido también como el relevo de Luis Abinader, incluso si finalmente no va en el 24. Pero ¿qué ocurre? Lo siguiente. Que a pesar de que David Collado tiene los recursos, a pesar de que tiene la imagen, a pesar de que ya ha mejorado como orador, hay un aspecto en el cual él es no débil, es soberanamente débil. ¿Y cuál es? El siguiente. Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, incluso hasta cierto punto el mismo Luis Abinader, Guido Nicediga, el propio Ramón Albuquerque. Todos son líderes políticos, líderes dirigentes orgánicos. Porque hicieron un proceso de ascenso a través de las bases. Un asunto orgánico de interacción humana que desembocaba en una fidelidad orgánica. O en el caso menos tangible, en un reconocimiento por parte de la gente de las bases. Que no veían a estos como a estos personajes como desconocidos, como arribistas, sino como gente que pertenecía a ellos. Por ejemplo, en el caso de Leonel, esa imagen que él fue creando, esa imagen de intelectual que hacía que esas bases le reconociesen como un miembro destacado del PLD en ese ámbito. El tema, por ejemplo, de Gómez Mazara, que siempre fue un asunto de un trato horizontal con los compañeros de la... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ah, porque él sabe la importancia de eso. Hipólito, por igual. Danilo, ni se diga. Danilo, hay que decirlo, todavía hoy, Danilo está constantemente interactuando con dirigentes del PLD. David Collado, todo lo que ha ganado políticamente ha sido fruto de acuerdos. Acuerdos transbastidores al más alto nivel. Él fue, por ejemplo, alcalde en el 2016, literalmente hablando, porque se dio un acuerdo entre Danilo Medina y la familia Vicini. Había que entregar la capital porque el sector empresarial dominicano estaba tan, pero tan preocupado por ese aglutinamiento de poder del PLD que Danilo, en aras de disipar y que, digamos, disminuir la preocupación, sacrificó la alcaldía y, de paso, sacrificó a Roberto. Eso fue en el 2016. Fue así como llegó a ser alcalde. De otra manera, habría que ver. Y así por igual en el año 2020. Otro acuerdo de la familia Vicini con Luis Abinader hace que él llegue a ser ministro de turismo. Yo no dudo o no quiero poner en duda que David Collado tenga las condiciones para ser presidente. No. De lo que estoy hablando es de que él tiene una gran debilidad y es que él no ha hecho ese proceso orgánico que crea fidelidad. El tipo de fidelidad que compromete a la gente. Ok, hay dos mil pesos, hay picapollos, pero la gente que se encarga de reunir a todo el que vota. Ese tipo de perfil, para tú comprometerlo en ese trabajo tan importante, un día de unas elecciones, es el tipo de persona con la cual tú necesitas tener una interacción humana constante. Es ahí donde se crea la fidelidad. Porque ese elemento no está aspirando a un picapollo. Ese elemento no está aspirando a dos mil pesos. Bueno, a ese elemento es al que tú le das los dos mil pesos y lo cuarto en buen dominicano para comprar el picapollo. Pero ese elemento está aspirando a que tú lo apoyes en unas elecciones de un cargo electivo o a que tú lo nombres en un cargo importante, ya sea como director general o ya sea como ministro en el gobierno. Pero para tú hacer que esa gente vea en ti la posibilidad de lograr eso, eso tú solo lo consigues a través del trato humano. David Collado no tiene eso. Nunca le interesó y ahora va a comenzar a pasarle factura. Y el gran error es vislumbrarse como candidato en el 24 en caso de que milagrosamente Luis no vaya. Porque si Luis no va y él termina forzando el mingo y termina siendo el candidato y pierde de inmediato, entonces se va a quemar. ¿Y por qué se va a quemar? Bueno, pues porque es un candidato que no hizo ese trabajo con la base. Eso funciona, si se quiere, como quien dice de aquí a aquí. Si una vez usted llegó aquí sin recorrer ese camino y usted fracasa, no es verdad que usted puede devolverse en política. No, ya usted fracasó y ahí se quedó. Ahora, no es lo mismo cuando se trata de un individuo que ha hecho ese recorrido que pierde porque se le ve entonces como víctima. Pero si usted se pasó ese proceso y llegó a ese candidato y pierde, la gente lo que ve es al elemento que quiso estar de sabroso, al elemento que se pasó, al elemento que se giró, al elemento que está bueno que le pase porque ese es lo que no es. Todo eso viene de la mano con el hecho de que David Collado no hizo ese proceso político de líder o de dirigente que tiene que ver con esa interacción. Es un trabajo de mal contados cuatro años. Mal contados cuatro años. David Collado nunca ha hecho eso. Y ese es su gran error. Esa es su gran debilidad. Esa es la trampa en la que él mismo ha decidido caer. A menos de que él representa entonces una inseguridad para el grupo económico de Santiago. Pero hay algo más que decir sobre David Collado, que es muy grave. Algo que puede desmantelar totalmente sus aspiraciones presidenciales. Y eso yo lo voy a revelar este fin de semana en una primicia al más alto nivel que involucra a la propia familia Bichini. Vamos a decirlo ya. Vamos a decirlo. Espere esa bomba este fin de semana sobre David Collado. El secreto que desarticula y le pone un stop a sus aspiraciones presidenciales. Solamente lo conocerá usted acá en Impolíticamente Correcto. Nuestra plataforma no es de estar hablando de que es fulano, que es serbundo. No, 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 no. Aquí se habla del poder. Aquí se habla de por dónde realmente le entra el agua al coco en la política dominicana. Y hay un asunto ahí con la familia Bichini que si se destapa, bye bye David Collado. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel.